Mis Betty, buenos días. Hoy les voy a hablar sobre la pava leblanca. Es una ave endémica y representativa del Perú. Habita. Habita en los bosques secos de Piura, Lambayeque y Cajamarca. Ahora la podemos encontrar en el área de conservación privada que se encuentra en Chaparrí. Bien, características. La pava leblanca es una ave esbelta que posee plumaje de color negro casi alrededor de todo su cuerpo. A los extremos de sus alas tiene de ocho a nueve plumas de color blanco. Esas son una de las características más importantes de la pava leblanca. La pava leblanca mide de setenta a ochenta centímetros. Tiene una larga cola que mide de treinta a treinta y cinco centímetros. Sus alas miden de treinta a treinta y tres centímetros. Alimentación. Se alimenta de frutos, flores, semillas, hojas, brotes, agua fresca, etc. Reproducción. En el plano sexual las hembras alcanzan la madurez más pronto que los machos, ya que éstas lo hacen a los dos años mientras que los machos están aptos para la reproducción a los tres años. La pava leblanca es amenazada por el hombre y tiene distintos factores. Entre ellos están la caza indiscriminada, la tala de árboles, especialmente el algarrobo. Plan de reservación para esta ave. Ampliar el conocimiento sobre la especie, su hábitat y el manejo en cautiverio. Evitar la caza y captura de ejemplares de pava leblanca. Reducir la deforestación y fragmentación del hábitat. Gracias.